Acá y Allá Estudios ¿Cómo le voy a dar dinero? Yo le quiero dar comida Ahí le va, yo le pago lo de mi tía ¿Unos coriquitos? La Silvia tiene muy buen corico, la verdad Vamos a probarlo, vamos a probarlo Amigos, salimos a las quejas de Culacán, Sinaloa A conocer a la gente, a entrevistarla A saber qué está haciendo, cómo se la pasa el 16 de septiembre Cómo se prepara para el 16 de septiembre Qué compra para el 16 de septiembre Cómo dan el grito para el 16 de septiembre Oye, es que me quedé sorprendido A la gente que le gusta el chile por ser mexicano Sí, es mucha la que le encanta el chile ¿A mí, compañero, te gusta el chile? También me gusta Más o menos A mí me encanta el chile Más o menos Pero tú eres más de chorizo No, soy más de corico El coriquito, me gusta más Está bien sabroso el coriquito Sí, padrino, la neta, sí Bueno, pues nos sumergimos aquí al mercado Garmendia A ver qué nos encontramos con la raza, con la plebada A ver qué tipo de personas nos encontramos Para que nos platiquen cómo festejan sus días patrios Dime tú, güey, tres personajes de la independencia Piensa, piensa ¡Gokú, con eso! Ok ¿Gokú? ¿Gokú? ¿Kirilin? ¿Y Vegeta? Ok Pues vamos Vamos a aprender mucho este videíto Síganos ¿Qué dice viejón? ¿Cómo ha estado? Bien, aquí nomás ¿Qué hace aquí en el mercado usted? Trabajando ¿Aquí chamea usted o la frotería es suya? Aquí chamea yo Árme una bolsita aquí de verdura pues ¿Cuánto ocupa? Una lechuga, un kilo de tomate ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Estaría bien? No, pues no se esté ¿Usted qué más recomienda? Cebolla, quile Cebollita también ¿Cuánto ocupa? Una, ¿cuánto estaría bien? Un caldo pues ¿Va a poner dos? Una, dos, dos, dos Tres cebollas Ya está Tres cebollitas Deme un kilo de chile serrano No, no, un kilo Poquito, poquito así nomás Un puñito Así, con eso nomás Écheme un mazo de cilantro también Con eso, con eso, Toro Écheme unas calabacitas ahí también Unas dos calabazas ¿Qué más, Toro? ¿Qué más hace falta? Hay elote, pero no hay ahorita No hay elote ¿Pepino? ¿Hay pepino? No, ¿cuánto copa? ¿Cuánto estaría bien llevar? No, pues quizás unos 20 pesos Unos 20 pesos de pepino, Simón Écheme, écheme papas también, güey Con eso, pepino Papita y zanahoria y conejo Unas cuatro o cinco papas ¿Qué sé cómo llama esto? Es el que le metes al... Frijolillo, pues ¿Cómo te llamas, güey? Yo, Arnulfo ¿Arnulfo? Es Arnulfo y ese chupetón, güey Vamos a probar la vampira Miren, Arnulfo trae un chupetón, pa Los vampiros tan bravos, ¿no? Simón ¿O la fue la morra? No, la fue la morra Ahora sí, cóbreme, madre, lo mío Arnulfo ¿Cómo te llamas esta madre, güey? Frijolillo ¿Dónde vives tú, güey? Yo, en Culiacancito Eres de la raza de Culiacancito Simón Arnulfo, platícame el chupete ese Ah, está verdad Ciento de noventa Sí, ciento de noventa Ahí le va Así déjelo, así déjelo, está bien Arnulfo, esto es para ti, güey Esto es para ti, te lo regalo yo ¿Eh? Ahí estamos, pues, cuídate mucho, güey Gracias Ahí estamos pendientes, viejo Ánimo Gracias, eh Nos vemos Cuídense mucho ¿Qué está comprando, amigo? Ay, coño Patas de pollo ¿Qué platillo? O sea, cocidita, acá con verdurita No, con limoncita, chile, ahí está Sí, vámonos ¿Qué más quiere uno? ¿Cuánto es, amigo, de eso? Pues, no sé 30 pesos ¿30 pesos? Y nomás 30 pesos ¿Cuánto le duelen los 30 pesos? No, pues, cuando no No, échale más, oiga ¿Para qué es eso? ¿Para que se prepare algo? ¿Para qué es, oiga? Pues, para comer, para comer Cocidito No, no, échale pechuga ahí, también No, no No, échale pechuga Estas son para las patas Espérese, espérese ¿Qué más hace usted con el pollo? ¿Un caldito? A ver, oiga, écheme una pechugona de allá Yo se la voy a invitar A usted para que se arme una comidita cachila Porque, pues, estamos en día de festejo, pues ¿Qué festeja? ¿No sabe qué se festeja mañana? Pues, ah, sí ¿Qué? Pues, el grito ¿El grito? ¿Y usted sí grita? Ah, cómo no ¿Como mexicano? Y con una tecate más ¿Con una tecate más? Ah, pues, ven de tecate ¿Cómo se llama usted? Gracias ¿Es de aquí de Culiacán? Sí ¿A qué se dedica? A la cuchara ¿Cómo la cuchara? Pues, explíquenos aquí ¿Qué es lo que...? ¿Llena la albaliñala, pues? Eh, trabaja en la obra ¿Cuánto de aquí, mi amigo? Unas milagres Unas pechuguitas Para que se arme algo bien Mire, estas de las cosas Y estas ahí Como usted quiera Para que se arme una botanita ahí ¿Ahí bien? Ánimo ¿Qué más va a llevar, oiga? ¿Qué más va a llevar? Me puso nerviosa Sí, porque soy muy atractivo Oiga, ¿qué va a llevar, pues? 50 pesos de queso chihuahua Échale 50 pesos de queso chihuahua también Bueno, échale el bueno No, mira que ya tiene ahí A ver Ah, es una riata Para medirle ahí el... Mira, ahora Nada más No, yo voy a pagar Yo voy a pagar 70 pesos en mi vida ¿Cuánto es? ¿Es en serio? ¿Ele va? ¿En serio, mi amor? ¿Ele va? Gracias, Mare Muchas gracias Ándale, cuídense mucho Con permiso ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias a Dios Oiga, ¿quién es la más pirata aquí del negocio? Acá está enfrente Eh, compañera Atienda, ¿no? Atienda, atienda, atienda Quiero que sepan ¿Cómo se llama esta señora? Silvia Silvia, está bien hecha a andar Desde enante, ya ves Desde enante está hecha a andar Fíjate Fíjate que afortunados son las señoras Llegamos, güey Y le cayó la chamba, guacha No hay ni qué hacer ya ¿Sí o no, oiga? Oh, pues Oiga, pues Es que chamba con chamba Soy de la suerte, oiga La neta, ¿sí o no, oiga? No caben No se están haciendo bola Oiga, ahorita me dio a probar chilorio ¿Te gustó? ¿Te gustó? Me encantó el chilorio Pura calidad, papi ¿A usted le gusta el chilorio? Me encanta el chilorio Y el chorizo también O sea, Silvia es Es comelona Yo voy a pagar también a eso Yo lo voy a pagar ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuánto? ¿Cómo traje chamba? La neta La neta, oiga Estaba escueto Estaba aquí, oiga Pura mosca Había aquí Era la Silvia Es veneno 200 pesos 200 pesos Ahí le va Yo pago esa cuenta Oiga, están bien chambiando Ahora la plebe Machín Pura madre soltera Pura ¿Verdad? ¿Qué machín se juntó aquí la gente? ¿No, güey? ¿Eh? Oiga, yo quiero entrevistarlas Pero las puse a chambiar más ¿Verdad? Venga, yo se lo voy a pagar Déjese querer ¿Qué pide aquí? 50 pesos de queso ¿De cuál? Eso de oreado ¿Qué oreado? 50 pesos de queso ¿Qué más? Ese nomás Porque no tengo dinero Para comprar más No, yo se lo voy a comprar ¿Qué más ocupa? Pero si te gusta yo Chorizo Chorizo también Échale ahí Medio kilo de chorizo ¿Qué más? Eso nomás No, no, no Pídeme bien ¿Eh? ¿Quieres chilorio? Sí También échale chilorio Ahí a la señora ¿Qué más quiere? Machacas Machacas También échale 50 machacas Huevos también ¿La cartera? Sí, como usted gusta ¿La cartera? Una cartera Póngame también de huevo Para la señora, por favor ¿Cómo se llama usted? María ¿Cómo? María María Señora María Esto lo hacemos de corazón No se preocupe Nosotros lo vamos a pagar todo Ah, bueno, está bien ¿Usted de dónde? Gracias Ah, yo soy de Oaxaca Hasta allá vengo De Oaxaca Desde allá viene hasta acá Sí ¿Y cómo la trata el calor de acá? No, ya quiero morir ¿Eh? Ya, que está matando el calor ¿Caloromba oye? Sí, bastante ¿Cómo vamos plebes? Ah, las plebes, las plebes, las plebes No, las puse Las puse a chambear a la tío No, una cartera Eso plebes Eso plebes ¿Qué más? A ver, ¿cómo va? Chorizo Chicharrón 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 No, ese no Chicharrón Chicharrón no Chicharrón, María Unos coriquitos Vámonos Unos coriquitos La Silvia tiene muy buen corico La verdad No, ese no ¿Qué me puedes decir de tu corico? Pruébalo Vamos a probarlo Vamos a probarlo Vamos a probarlo Vamos a probarlo Frijol Esta es la cartera Ahí está De este ¿Qué más, Mare? Ese no más Eso no más ¿Cuánto le debo? No La cartera El kilo de frijol 50, 50, 50, 50, 50 No ocupa más nada ¿Nante? Ya no ocupa nada Ya no, mi hijo Ese no más Segura No tiene este ¿Cómo se dice? Hacienda ¿Cómo se dice? Hacienda Hacienda Échale un cuartito De asientos también 4, 65 4, 52 Dele otra cosa Para que cierren 500 No, mamá Mejor me da Otro poquito De este Quesos Ajá Oiga ¿Usted qué cree? Que no estaban haciendo Nada, oiga La verdad Nada estaban haciendo Oiga, la verdad Y llegó usted Mire Mucha chamba Sí ¿Cómo está bien? Silvia ¿Cómo vamos Con el pido de la señora? Pues Vámonos pues Dígame, mi amor ¿Qué va a llevar? ¿Qué va a llevar? ¿Qué va a llevar? ¿Qué va a llevar? ¿De Chester? Sí, Chester Pues Es cliente Y dele pilono Oiga, por favor Mira, las plebes Me encanta Cómo se echaron a andar La neta No estaban haciendo nada Oiga Tienen que descansar Tienen que descansar Mi hijo Poquito se cansa Uno con la calor Es cierto Eso sí es cierto Señor Oiga, ¿para qué quiere el queso? Para comer Señora, aquí está Muchas gracias muchachos Cuídense mucho Igualmente 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 Lo vemos Andale Pero son las mujeres perfectas Bueno Hoy chambeadoras Oiga, lo más importante Y todo está muy rico De aquí Recomienda la cremería rubio Por eso tengo años Por eso tengo años Comprato con ellos ¿Cuántos años tienes aquí? No sé Pero tengo seguido Porque me gustan las cosas Están muy buenas Y los productos también Y luego me dan pilón Ah, sí, le dan pilón ¿Qué opina de las plebes? Tan guaponas las plebes Aguantan Para despachar ¿Eh? Para despachar No, tan guaponas las plebes La Silvia, la Silvia Está que quinta la Silvia No más ¿Ustedes como chinito? Tengo más viendo No, y pregúntale Si estamos ahí ¿Cuánto va a hacer De mi tía aquí, pues? ¿Qué pidió? Tomás No, yo se lo voy a pagar Porque me está reclamando Le deis ¿Vamos a darme 500? No, ¿cómo le guardar dinero? Yo le quiero dar comida Ahí le va Yo le pago lo de mi tía ¿Para qué quiere el queso? Para comer Pues sí, pero ¿qué va a hacer? Quesadillas Por marlen Ah, echenle un pinche marlen también Ah, bueno Eso, el marlen también Pues Que se acabe el de 200 Le doy 40 pesos de chorizo Dicen que los chorizos están buenos Ya quedó, ya que cumpla ¿Cómo se llama usted? Elba La señora Elba Para servirle a usted y a todos A todo el mundo Aquí le vamos a dar Marlen Le vamos a dar chorizo A Silvia le gusta el chorizo con huevo ¿Qué opina de eso? Muy rico Es muy rico Y luego con tortillitas, sopitas ¡Qué bendición! Y frijolito y un chilito y un par de queso ¡Ay, cómo se mal pasa usted! Y cafecito Ojo Y un cigarrito de marihuana No, ni madre ¿Qué? ¿Para hacer hambre, ma? No, hombre Apenas tú No, yo no fumo marihuana No Vale, ahí le va Yo pago lo de la señora Elba Ah, ahí le va, oiga No Gracias y diviértese ¿Eh? Gracias y diviértese No, diviértese usted también Péguenle el grito mañana No, mañana Vamo, péguense un grito ahí Vámonos Papá, pisaste el pelo Vámonos, hijos de su chingada, man Vámonos Vivan los cabrones Vivan los cabrones Y los infieles también Igual Ande, ve Vamo Tiene chanda la señora ¿Eh? Plebe, nos vemos Entrevísteme a mí Cuídense mucho, pues Adiós, man Adiós Adiós, plebe Échale ganas Bendiciones Cremería rubio Ánimo Cuídame bien el coriquito ahí, mija, por favor A ver, pues Nos vemos No, gracias, gracias No, no, no Gracias, gracias Ay, mi hija Sí me gustaría probar tu coriquito, mi hija Vamos a probar el coriquito de la Silvia Vamos a ver, dale todos los coriquitos Gracias, muchachas Nos vemos Así está bien, así está bien Gracias Cuídense Ramses, pues Una emisión más Que se nos haga costumbre Me gusta el ritmo De trabajo que hay aquí en el mercado Cómo fluye la economía Te voy a proponer algo Propónmelo Hay que seguir haciendo esta activación Venir a ayudar a la gente Sí Mezclarnos un poquito con el ambiente aquí del mercado Creo que es una buena labor Sí Y se fueron muy contentas las personas que se les patrocinó el mandadito Y no es que seamos millonarios, no es que seamos ricos Pero compartimos lo poquito que Tenemos y todo eso se nos devuelve, plebes Lo que tú das se te regresa al doble Así que Pues hay que dejar algo bien en este mundo Y que cabe aclarar que no lo hacemos por presunción No lo hacemos por quedar bien Lo hacemos porque es un poquito lo que podemos regresar De lo que nos dejan los videos De lo que trabajamos Así es de que Muchas gracias Muchas gracias a toda la gente que nos sintoniza De Facebook, de YouTube Y toda la gente que le desea el bien a los demás Así es Ojalá podamos dejar un poquito De esta buena obra A ustedes y que lo repliquen en su ciudad O donde quiera que esté Este es el Mercado Garmendia Aquí de Culiacán, Sinaloa Está en el centro de la ciudad Yo soy el compa Oz Yo soy su compa Ramsescar Y te invito un corujito para cerrar este video Y recuerden que este es Es un programa original de acá Hay estudios Así es de que Con eso nos pedimos JP, muchas gracias wey Ahí estamos Compa Mamón también Compa Mamón, The Staff Gracias Esto es Mercado de Garmendia Y esto es Culiacán, Sinaloa Ánimo Está bueno el culitito, diga Vámonos Está bueno el culitito, diga